Se registra un incremento de feminicidios en el país. Más de 400 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año. Esto preocupa a autoridades nacionales y organismos internacionales. No son solo una consecuencia de la violencia social, sino también su causa. Por eso, debemos contar con estrategias para prevenirla. Más de 400 mujeres asesinadas nos obligan a tomar acciones para evitar más feminicidios y más impunidad. Este informe fue presentado en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Para la principal defensora de los derechos de las mujeres en nuestro país y secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato, la violencia contra las mujeres es violencia contra la sociedad. Este es un enérgico mensaje a partir de lo cual todas nosotras, pero también ustedes, amigos, funcionarios y funcionarias, debemos actuar de manera firme y urgente. Ante tanta violencia, Pignato hizo un llamado a la población en general. Mantenemos vigente nuestro llamado a la sociedad salvadoreña para asumir un compromiso firme y contra la violencia hacia las mujeres. Como un esfuerzo por detener la violencia contra las mujeres de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia anunció que presentará en los próximos días un decreto de creación de juzgados especializados para abordar las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Diego Alemán, Miganoticias 19. Creo que ahora se va por ver la vida de las mujeres. Creo que ahora se siquiera en los próximos días unas noches de violencia contra las mujeres. Eso siempre se va por ver la 가져na la constitución de juzgados especializados de la��면. Gracias.